La coordinadora del Instituto Técnico de Cafaba, la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, tiene abiertas sus inscripciones para seminarios y talleres en alianza con particulares hasta el próximo 3 de agosto. En esta oportunidad desde el Instituto Técnico Cafaba queremos extender nuestra invitación, tanto a nuestros afiliados como no afiliados, a que hagan uso de los servicios que estamos ofreciendo en temas educativos. El día de hoy pues queremos recordarles que nosotros ofrecemos seminarios que son sin ningún costo para nuestros afiliados en las categorías A y B y además poder utilizar los talleres que también ofrecemos en alianza con cada una de las entidades con las cuales nosotros tenemos una articulación. La ejecutiva igualmente recordó que también hay abiertas las inscripciones para cocina, auxiliar contable y sistemas, entre otros. En esta oportunidad también queremos recordarles que tenemos las inscripciones abiertas para nuestras técnicas laborales por competencias en cada una de las que ofrecemos de nuestros programas que son cocina, primera infancia, auxiliar contable y en sistemas. La invitación a formarse de manera virtual con el Instituto Técnico de Cafaba que tiene alianza con universidades como la Javeriana y la UNAP, entre otras. Queremos invitarlos a que se capaciten, a que se formen. Tenemos seminarios virtuales al 100% con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y ofrecemos también diplomados en alianzas con las universidades que tenemos, que es la Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También en esta oportunidad extender nuestra invitación también a la comunidad de Puerto Wilches para que hagan uso de cada una de las ofertas que nosotros tenemos. Las inscripciones las pueden hacer tanto a través del correo electrónico que es en recepción itc.cafaba.com.co o pueden llamar a nuestra línea telefónica 318-270-4173. Es una oferta de servicios educativos dirigida tanto a afiliados como no afiliados en el propósito de servir a la comunidad.